saludos amigos de youtube bienvenidos como siempre al mejor canal informativo la cocina web el bonitillo quien te habla mientras en el vídeo que les voy a mostrar a continuación es de un colombiano que pide a gritos y si digo a gritos es porque literalmente se encuentra llorando gracias a la desesperación que éste está viviendo en la república de haití pues resulta mi gente para que entiendan el porqué la desesperación de este hombre colombiano resulta que él se encontraba trabajando eso de máquinas pesadas en la república dominicana y en haití qué pasa que al momento del asesinato del presidente haitiano joven el moisés que éste se ha tenido que quedar encerrado prácticamente en un apartamento debido a que automáticamente se dio a conocer la información de que eran colombianos los que supuestamente habían llevado el plan a cabo o sea lo que habían asesinado el presidente éste se atemorizó y como él es colombiano y estaban prácticamente agarrando a todos los colombianos a una a unos cuantos le quitaron la vida en intercambio de disparos con los policías y otros se encuentran detenidos éste pide a la embajada a la embajada colombiana ya sea que se encuentre en haití por la que está en república dominicana que vayan a socorrerlo porque teme por su vida y él dice que solamente llegó a ese país a trabajar y que no quiere que lo vayan a confundir con los otros colombianos que si supuestamente hasta este momento cometieron el hecho es el magnicidio en contra del presidente de haití te voy a poner ese vídeo de manera exclusiva e inédita como siempre lo hago para toda mi gente de la cocina web pero primero suscríbanse por ahí mi gente del en el botoncito de suscribirse comenten comparten del en like pero que no se les olvide mi gente por ahí le va a salir activar la campanita dan riman el bonitillo como siempre se despide pero a continuación las imágenes del colombiano a gritos pidiendo el bonitillo mi gente señores en colombia soy operador de maquinaria pesada mi nombre de juan diego sepúlveda me encuentro en una situación muy difícil aquí con este gobierno haitiano gracias a que las personas de mi país asesinaron al presidente cosa que nosotros no tenemos culpa yo vine fue a trabajar aquí no a hacer juzgado negocializado viene por esos poder sostener a mi familia y este vídeo sea gaviral y nos puedan ayudar a las personas colombianas que trabajan después del buen del buen servicio y nos ayuden y llegue este vídeo a la embajada para que nos ayuden a salir de aquí así sea dominicana pero nos ayuden a salir de aquí tengo mucho miedo mucho miedo